La actriz Concha Velasco, la que se podría llamar la reina del teatro, tenía que dar su último adiós sobre las tablas y no en otros lugares. Por eso que la Capilla Ardiente se ha instalado en el Teatro de la Latina. Hasta este teatro se ha acercado el presidente del gobierno que ha manifestado que la muerte de Concha Velasco es una gran pérdida y ha elogiado el compromiso que tenía la actriz con España. Si uno piensa en una persona que quieran todos los españoles y españolas, esa es Concha Velasco. Venimos aquí a ofrecer el testimonio a una persona que es ejemplo de dedicación, de trabajo constante, de talento y de compromiso, no solamente con el arte y con la cultura, sino también el compromiso con España. Mientras que el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, también ha dedicado unas palabras en su cuenta de X. Hoy despedimos a Concha Velasco, una artista con mayúsculas que dedicó su vida al cine, el teatro y la televisión. Desde el gobierno también le ha dedicado unas palabras a la chica Yeye, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño. Porque Concha no solo era una gran artista, una dama del teatro, del cine, de la televisión, sino también una gran persona. También se ha pronunciado la ministra de Defensa que ha destacado su papel de pionera en el mundo de la interpretación. Creo que Concha es un ejemplo para muchas mujeres de este país, fue una pionera en muchas cosas, fue una gran profesional y sobre todo fue una mujer con mucha vida, con mucha ilusión. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado su figura artística y también su lado humano. Da un poco de pena recordar esos años sobre todo de una Concha Velasco tan alegre, vibrante, desinhibida, que nos ha representado a tantos y además tan buena cantando, actuando, presentando. Así que la vamos a recordar con mucho cariño, también desde la Comunidad de Madrid haremos distintos homenajes. Mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado a través de X que con Concha Velasco perdemos un mito de la canción, el cine y el teatro en nuestro país.